Buenas banda, estamos en el canal del bloser, ey ey ey, a su canal niño. Que onda gente como están, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a acompañar a Chilerito en una de sus aventuras, ya que me propuso pasarnos el Terraria Calamity en The Atmode utilizando solamente yo-yos, ¡taz cabrón wey! Antes de continuar debo de mencionar que estoy bien menso banda, no me di cuenta de que no tenía las repeticiones instantáneas activadas y no las guardé, solamente guardé las peleas de los jefes, pero para el siguiente video ya estará solucionado, se los prometo. Dado esto voy a utilizar clips de Chilerito también, así que una disculpa y muchas gracias Chilerito, te lo agradezco. Vayan a su canal banda, lo van a encontrar en la descripción de este video y vean su perspectiva, y de paso si no se le han suscrito, el momento ha llegado. Demos inicio a este pedazo de video, pero no sin mencionar y agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, sobre todo a Melo, que se la ha estado marcando con los member gift en los directos. Te amo guapo. Lo primero que hice al entrar al mundo fue ver como Chilerito abría la bolsa inicial, porque a mí no me dieron ni madres. Bueno, pasando esto activamos el modo muerte y después procedimos a crearnos una caja de zapatos muy útil, la cual llamamos casa. Teníamos claro cuál era el primer objetivo de esta aventura y era el craftearnos un yo-yo, pero, ¿qué yo-yo? Ya luego dijimos, ah pues el de madera, qué güey es verdad, y pues nos fuimos directamente a las cuevas para conseguir telaraña. Ya después de un buen rato logramos conseguir el yo-yo y nos dimos cuenta de que no pegábamos un carajo, así que activé el ultra instinto y encontré la afiladora. Utilizando hacks obviamente, XD no es cierto y pudimos avanzar mucho más rápido. Mi amigo el... bueno no, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, Chilerito, me dijo que buscáramos Jellyfish para conseguir el accesorio Vital Jelly, el cual nos daba un 10% de velocidad de movimiento y muy buen salto. Seguido de ello me dijo, ven, temen, vámonos al cielo, y yo no puede ser... Ya ven, adiós. Subimos directamente a los planetoides en donde conseguimos minerales, entre ellos plata, con lo que nos crafteamos una poderosa armadura, la cual nos aumenta 3 de defensa, 1 de regeneración de vida, y al ser golpeado sobre 20 de vida nos regresa 10 de curación. Bueno, eso dice aquí en el guión de Chilerito, yo la neta solo le copié. Fuimos al desierto subterráneo, pero Chilerito no paraba de morir. Díganle de cosas, banda. No, no es cierto, es mentira, Chilerito nos carrió toda la partida. Regresando nos hicimos cada quien un yo-yo. Yo me hice el Amazonas y él se hizo el Malaise, y pues con esto nos pusimos mamadísimos, como dice la chaviza. Y pues ya con eso el poderosísimo Chilerito y yo nos pudimos enfrentar por fin al ojo de tu culo. No te mentiré. No te mentiré. Si la matamos, si la matamos, si la matamos. No hombre, la vamos a hacer papita, mira. Tu procesta en la papita. No tenemos pociones, ¿verdad? No, me voy a tomar una de vida. Confío, confío, confío. Está hecho una ponte a la música. Uy, casi, ¿eh? Estrellita OP. Confío, confío. Voy a matar el servicio abajo porque me van a dar Hasta por allí, ojalá Ojo Aguanta, ¿sí lo extrayendo? Ajá Me lo traigo, me lo traigo No No le pegué ninguno Ok, de aquí Me mata, eh, me mata, me mata, sí Dale, dale, dale Te lo marcaste loco, eh, te lo marcaste loco Al final el ojito nos dejó el escudo de tu culo El cual nos permite dashear y golpear barra evadir daño Que pros que somos, que no El siguiente jefe que enfrentaremos será el azotador del desierto Me comentaba chilerito que este jefe puede parecer irrelevante Pero que es muy importante matarlo Porque este nos deja un ítem muy bueno para el early Aquí chilerito dice que yo me los olíe Pero la neta es que no es cierto, banda Chilerito me carrió Al final ambos conseguimos el aerostone Accesorio que nos da 10% de tiempo de vuelo Y velocidad de movimiento y salto Ya viendo que estábamos bien cochinotes Nos fuimos directamente al carmesí Y nos rusheamos al siguiente jefe El cual era el cerebro de tu culo Dice chilerito que siempre le toca carmesí Que qué hueva, pero no le crean, banda Carmesí siempre es mucho mejor que la corrupción El derrotar al cerebro nos da acceso al tejido Con el cual podremos crearnos armaduras de crimson Las cuales nos proporcionan bastante regeneración de vida Ahora nos tocaba invocar a la invasión goblin La verdad es que no fue nada difícil Así que en cuanto logramos derrotarla Fuimos en búsqueda del duende chapucero Y al fin cuando lo encontramos Le compramos las botas cohete y el taller de chapuzas Para hacernos las botas de espectro Banda neta no vamos a exagerar Pero nos pasamos como una hora buscando al huesudo Pero bueno al final conseguimos el contrapeso Con el cual nuestro daño incrementó Y las peleas se volvieron como la hermana del vecino Facilitas papá ¿Qué? ¿No me creen? Pues miren como nos chingamos al crabulón Yo nomás para asegurar No voy a hacer que nos mate Viene de este lado Está lejito No, man Creo que me parece en la casa el bicho Qué pedo Necesito la music, men La music de este man está muy buena Sí está No, pero papita Easy peasy, bro ¡Uy! ¡Sal de aquí, sal de aquí, parce! ¡Cambio de target! Acuérdate de utilizar el escudo para esquivar un poco el daño, güey Nice, men Del crabulón necesitábamos el Mushroom Plasma Root Uno de los tres consumibles que incrementan en un segundo la duración de la barra de furia También dio un accesorio que nos ayudó bastante El cual se llama Fungal Clump Una invocación que ataca y nos cura un poco de vida El cual verán a continuación contra el perforador Vamos a darle fuego, pop ¿Si le metemos de buffo? Eh, creo que no, va a estar complejo Es puro esquivar, güey, puro esquivar nada más Este es mi némesis Uy, pero ya, ya Uy, a la verga, loco Yo no miro este Creo que me voy a quitar el Definitivamente el caído de pluma Si no, mame Si traes poti De vida, sí Pero no sé si suficientes Vale, hazle foco al gusano asqueroso Ahí sí le metemos de buffo También me metí de buffo Oye, pero Nice Yo no tengo mi punk Yo no tengo de eso Ah, sí, son dos Son dos Sí, 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 dale Uy, no puedo esquivar eso Nada, men, me va a matar, eh Ya no tengo vida Ojalá cambiara el focus Es que yo ni le cuento Ay, me escupió Sí, quédate de eso, eh Ten cuidado Uy No tengo, no me puedo curar, eh Salió este bicho Vale Que me pegó, dice Ah, estoy muerto, men No me lo creo Ah, la bestia Mal momento Ay, se parte Yo pensé que se lo partió Sí, 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 se parte Ahí me va a matar, creo Yo tengo posiciones de 50 todavía No sé por qué Lo bueno que sí Esa invocación está curando bastante Sí, sí cura un montón, eh Uy, sal de aquí Bueno, al menos ya te está trackeándote ahora Con focus No, no, no Ayuda Aguanta 9 segundos, men Corre, corre Por tu vida, corre Lo tienes, eh Lo tienes hecho No, men No te vayas a ir Espérame, espérame Cuando derrotamos al perforador Se liberó el aerealite por todo el mundo A mí me tocó ir en búsqueda de este mineral Mientras que chilerito se iba por plumas Y de paso en una isla encontró las alas de polluelo No sé qué clip poner aquí, la verdad Porque les digo que estoy bien Benzo, güey No guardé los clips F en el chat Con el aerealite y las plumas Crafteamos el yo-yo air spinner Que este dispara plumas Y también nos hicimos la armadura de aerospec Que nos da bastante velocidad de caída En esta parte nos fuimos a mimir juntos chilerito y yo después de unos besucios Luego de la siesta el plan era echarnos al esqueletron Y por cierto, nos hicimos otro yo-yo llamado Aorta El cual lo verán en acción a continuación ¿Listo? Ok Esta hace veintiocho y pico y esta otra hace Oh, y quita mucho más esta, ¿no? Sí, creo que quita más el Aorta Dale, 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 recio Uy Se desapareció así uno de la nada No está muy grande Tenía mucho zoom con razón No necesito que No necesito recibir daño en este momento Porque tengo No, ya valió, madres A la verga Ahora está muy fácil Sí, lo siento igual fácil O sea, sí hace daño Pero está sencillito dentro de lo que cabe No, no, no se está aquí Manos, 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 manos En el anus Uy Uy, uy, uy Listo What the fuck Sí, como que se te pelean No sé, men Es, pero Mira, mira, mira What the fuck, men No, con trampa cualquiera A la bestia Regeneración de manos Y todo el pedo, güey El pícoro, güey El pícoro No No, no, no No, no, no Me voy a matar, eh Me voy a... Ojo Uf Dale, dale Manitas, manitas No, me tomé ni pociones Tú sí No, yo tampoco, loco ¿Quién toma pociones, men? La primera vez que me lo pasé No usé ninguna poción No sabía que eran útiles Y me decían en los comentarios ¿Por qué no traes pociones? Uy, uy, uy Menos mal traigo Def... Listo Facilito, men, eh Al derrotar al esqueletron Que por cierto Estuvo bien facilito, men Pudimos entrar en la dungeon Para buscar el escudo de cobalto Pero lamentablemente No encontramos nada Y nos fuimos bien tristes Con las manos vacías Así que bueno Decidimos avanzar sin él Volviendo a casa Llegó el clothier Un NPC que vende La counter scarf Una alternativa al escudo De tu culo Con la diferencia De que éste Traspasa a los enemigos En lugar de hacerles Daño de impacto Había llegado el momento De enfrentarnos al dios slime Pero ya saben Como no le sé Al calamity No recordaba Que este jefe Estaba bien rompido, men Y pues la neta Iba a necesitar Más movilidad Y como chilerito Ya no me quiere Pues no me dijo nada Y se fue a conseguir Su conjunto de globos Solo Y no me dijo nada Que gacho, banda Díganle de cosas Dale Eh, pero No, no Yo creo que va a estar fácil Yo ya sé Está muy fuerte Más No sé si es mejor Este otro Hay que darle al núcleo ¿No? Creo No, a los Slimes Tu máquina Cuando quitan las plumas Si quitan poquito Es mejor el otro No, quito Uy Uy A ver Yo no veo los pediciles Nomás veo que viene una bola Y me entupa Como son azules Me empacan tan bien Yo sé verte ropa Soy amarillo Yo estoy remuerto Voy a tratar de resistir Un poquito Ok, ok Uy Y me salen justo Que mamada Ven No se han partido Ahí está, ahí está Y que ya se partieron Premio castigo No sé Loco Uy Ok, ya, ya, ya Ahí el corazón Tú puedes, tú puedes Después de morir un par de veces Logramos derrotarle Del dios Slime Es importante el gel De electrolitos Que nos incrementa En 15% El daño De la adrenalina Y el otro material De gel Que suelta Con la cual Después nos vamos A farmear Al rey Slime Y nos dará El solidificador Con esto Craftearemos El Static Refiner Mesa necesaria Para hacer el yo-yo De God's Gambit La verdad es que yo ni sé Pero Chilerito dice Que es muy buen yo-yo Seguido de esto Nos hicimos la armadura De Static Gel La cual es muy buena armadura Pues nos da bastante Velocidad de movimiento E incrementa El tiempo de inmunidad Si nos golpean Sobre 100 de vida Ahora sí, banda La pelea Más esperada Del siglo Bueno, ne La neta no Pero sí estuvo Bien épica Nos tocaba enfrentarnos A la muralla De carne, gente Así que bajamos Al inframundo Y que creen que Chilerito Sacó sus hacks Y que se pone a poner Plataformas De lado a lado Bien fácil Para esto Yo ya traía Las Skyline Wings Las que se hacen Con el Aerialite Así que estábamos Bien pinches puestos Para esquivar todo Y aquí es donde Entramos en la última Pelea de este video Oye, no le quitamos nada Hay que quitarle Primero los bracitos Estos Los más que se puedan No le quitamos nada Los bracos Está algo fuerte Son, sí Vale, hay un corazoncito Triste Unas de Alcanzacorazón No hubieran venido bien Y es lo que estaba pensando Si me olvidaron Y ahorita tepearme Irme a la casa Es mala opción Es muy mala opción A ver, unos cuantos Ok, ok Va a tomar posen de 50 Por los jajas A ver, un poco cerca Un poco cerca Un poco cerca Nos vamos a matar Ni de pedo Ni de pedo Bueno, sí Sí se puede Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mira Dale a los bracitos Yo estoy tratando de pegarle Algo Sí, yo también Pero no se deja Ay, que me pegó A ver, me la juego Me acerco un poco Vale Ahí recibo un poquito de daño God, God, God Recibo bastante No sé qué me pega, men Ahí hay posión Ahí hay posión Sí se puede Sí se puede Si se puede Si se puede Tiene 30.000 de vida Ya se tiró posión Yo también También se pega lo suyo Abajo en esto Eso es lo que más quita Ahí está Dale, dale Al ojo, al ojo Sí, sí le quitamos Sí le quitamos Abajo en los rayos Igual creo que lo podemos tanquear ¿No? Un poquito Sí, un poquito Ay, se laggeó Bueno Eso, cuidado Eso, evito Ahí me agarra Ahí me agarra Cuida, cuida, cuida No dejes de darle Viene recio Entre más rápido Mejor porque le hacemos más daño Estamos full vida también Vale, ve atrás de mí 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 Pero te creo que lo vamos ¡No! ¡Ay no, men! ¿Qué pedo? Ahora se la Ahí está, ahí está Ahí está Y pues bueno, banda Este ha sido el primero De tres videos Que les vamos a traer Así que espero Que les haya gustado De ser así Dejen su like Comenten Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Si ya lo hicieron Activen la campana De notificaciones Para que no se pierdan Los próximos que vienen También les hago la invitación A que pasen al canal De Chilerito Como les decía al inicio Por si todavía no están suscritos Suscríbanse a su canal Chequen su perspectiva Déjenle un like Y si van de aquí De esta perspectiva Pues agradecería Que le dejaran un comentario Diciéndole que van de parte mía Y díganle que lo quiero mucho Así que nada gente Un abrazo Un saludo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!